de Dios quiero que busque ahí en su biblia el libro de Mateo el evangelio de Mateo capítulo 11 verso 28 cuando usted lo tenga puede decir un amén y de esa manera podemos dar lectura a la palabra del Señor dice así 11 28 del evangelio de San Mateo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga padre que estás en los cielos te damos gracias esta mañana por darnos este privilegio de estar en tu presencia para poder alimentarnos de tu palabra ayúdanos Señor y que podamos nosotros ser llenos cada día Señor nuestras necesidades sean suplidas porque tú eres nuestro proveedor y porque solamente tú nos puedes ayudar en el nombre de Jesús amén amén puede sentarse por favor esta mañana quiero tratar algunos algunos algunas enseñanzas sobre cómo nosotros podemos venir al Señor Jesús Él dice en su palabra venid a mí dice su palabra amén cuantos quieren llegar cuantos quieren estar con Jesús cuantos quieren tener a Jesús en sus corazones esta mañana vamos a ver algunas razones por la cual es importante ir a Jesús vivir para Jesús y tener a Jesús y tener a Jesús en nuestros corazones y cuán cuán importante es Jesús para nosotros qué podemos hacer con Jesús a dónde podemos llegar cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones la importancia la importancia de venir a Jesús repita conmigo la importancia de venir a Jesús repítelo una vez más con fuerzas la importancia de venir a Jesús ok creo que toda persona en esta vida necesita tener a un amigo necesita tener una pareja con quien compartir necesita la persona algún amigo con quien compartir con quien convivir siempre necesita de alguien porque desde el principio Dios nos creó con un propósito y el propósito hermanos era para vivir en sociedad por eso dijo el Señor cuando hizo al hombre no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea porque el hombre fue creado para vivir en sociedad porque necesita de la ayuda de alguien y hoy en día usted y yo necesitamos de alguien necesitamos de la ayuda de alguien pero más que un amigo más que un padre más que un compañero necesitamos a Jesús en nuestros corazones necesitamos a Jesús en nuestras vidas por qué razón porque tú puedes tener muchos amigos puedes tener muchos conocidos y muy poquitos o muy pocos o de los del 100% de amigos de personas que tú conoces que posiblemente tú piensas que te pueden ayudar del 100% solamente el 1% podría ayudarte nada más un 10% de la necesidad que tú tienes pero hay alguien que es tan importante que nosotros le busquemos que él si no solamente te puede ayudar un 1% un 2% no solamente puedes suplir tus necesidades en una poca cantidad sino que él te puede ayudar en todo lo que tú necesitas como salir adelante como vencer como puedes llegar a ser una persona de éxito en su palabra podemos hallar hermanos esas instrucciones y ese alguien se llama Jesús ese alguien se llama Jesús y es el único quien puede ayudarnos en todas las áreas de nuestras vidas porque podemos notar en las sagradas escrituras que él ayudó a muchas personas necesitadas ayudó a personas hermanos para que fueran libres de cualquier opresión demoníaca el Señor sanó enfermos resucitó muertos hermanos hizo andar a los cojos le dio vista a los ciegos y Jesús nuestro Señor ayudó a todos aquellos que estaban dispuestos a servirle aquellos que estaban dispuestos venir a él había una mujer que tenía flujo de sangre y había gastado todo su dinero dice la biblia con los médicos había ido a consultar no sé posiblemente con adivinos y había ido a consultar a todos los mejores médicos de aquel entonces y había gastado todo lo que tenía y ninguno de esos profesionales ninguno tal vez de esos adivinos de los curanderos de los espiritistas ninguno de ellos le ayudó pero cuando ella ya no tenía nada entonces buscó a Jesús y saben una cosa cuando llegó a Jesús dice la biblia que esta mujer recibió su sanidad solamente por haber buscado a Jesús y no le importó a ella llegar a Jesús porque dice que había una multitud que seguía a Jesús de manera que cuando no sé hermanos tal vez la mujer que ya había gastado todo posiblemente iba hermanos toda no sé hermanos como iba esta mujer lo único que sé hermanos que esta mujer iba bien pero bien mal pero a ella no le importó meterse entre la multitud la apretaban posiblemente la empujaban y la golpeaban pero a ella no le importó porque ella quería llegar a Jesús y cuando llegó donde estaba Jesús tan solamente logró tocarle el borde del manto de Jesús tan solamente alcanzó a tocar algo de Jesús y dice hermanos que Jesús sintió que de él salió poder y preguntó quien me ha tocado y sus discípulos y los que andaban con él le dijeron Señor si aquí hay una multitud hay una multitud que te aprieta Señor y preguntas quien me ha tocado es que es muy diferente hermanos tal vez estar ahí pero solamente estar donde Jesús pero otra cosa es venir realmente a Jesús reconocerle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas cuando llegó aquella mujer dice que de Jesús salió poder cuando la mujer tocó el borde de su manto y cuando esta mujer tocó el borde del manto de Jesús hermano amado aquella mujer quedó libre de toda enfermedad que por muchos años había sufrido entonces hoy en día por eso Él dice en su palabra lo que habíamos leído venida a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar posiblemente hay cosas que te pudieran impedir para llegar donde está Jesús a veces nos el orgullo de nosotros nos impide a veces hermanos algunas otras cosas nos impiden venir a Jesús pero quiero decirte que no importa cuál es lo que está estorbándote cuál es lo que se ha levantado en contra de ti para no llegar a Jesús porque aquí dice su palabra venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo dice el Señor os haré descansar en el Señor podemos hallar ese descanso que tanto deseamos en Jesús puedes hallar ese descanso que tal vez tanto has buscado en Jesús puedes tener paz ahora cuando es que la persona tiene paz la persona va a llegar tener paz cuando cuando tiene a Jesús y aunque hay cosas que quisieran detenerlo lastimarlo herirlo pero si tiene a Jesús habrá paz en su corazón porque él sabe o ella sabe que su seguridad está en Jesús y aquí la importancia de tener a Jesús que es lo que está pasando en tu vida el mismo dijo sin mí nada podéis hacer o alejados de mí nada podéis hacer dijo Jesús por eso hoy es importante venir a Él si estás luchando con tus pensamientos si estás luchando con alguna dificultad que estás pasando en la vida hoy es el tiempo de venir hoy es el tiempo de volver a Jesús hoy es el tiempo de buscar a Jesús nuevamente para estar en su presencia y Jesús puede hacer una obra poderosa en tu vida cuando es que cuando hay algo roto en tu corazón y algo roto siempre necesita ser remendado pero Jesús no es bueno para remendar Jesús es bueno para cambiar ese corazón Jesús no solamente Jesús no nos no nos no va a remendar sino que Jesús restaurará completamente ese corazón por eso es importante venir a nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo lo invito a que lea conmigo Mateo capítulo 7 su verso 7 es un verso muy conocido dice así pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una serpiente o perdón le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas y entonces si hay algo que no está bien en tu vida no sé posiblemente has sufrido de alguna enfermedad has pasado tormentos en tu mente has enfrentado dificultades en tu vida y te preguntas pero por qué me pasa a mí esto pero posiblemente le has pedido consejos a alguien has ido a buscar alguna persona para que te ayude a salir de esto pero de repente te das cuenta que sigues en las mismas posiblemente no has buscado la solución en Jesús Jesús es el único que puede ayudarte Jesús es el único que puede comenzar a obrar en tu corazón entonces cuando alguien viene herido a Jesús Jesús lo sana Jesús no solamente ve a la persona que está con una herida en su corazón Jesús sana la herida de las personas que están necesitadas de Él yo no sé posiblemente alguien tiene amargura en su corazón cuando la persona tiene amargura en su corazón posiblemente no te lo puede decir pero se deja reflejar en sus ojos en su rostro pero cuando tienes a Jesús en tu corazón no hay amargura que pueda tener lugar en tu corazón ven a Jesús dile a Jesús entra en mi corazón y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dibujará una sonrisa en tu rostro y tu rostro será agradable delante de Dios y delante de los hombres amén seguimos entonces muchas veces pedimos ayuda verdad que sí cuantos de los que están aquí han pedido ayuda yo he pedido ayuda muchas veces cuantos han pedido ayuda en alguna ocasión todos que bueno que reconocemos porque muchos dicen yo nunca voy a necesitar de alguien nunca digamos nunca amén nunca digamos nunca porque si siempre necesitamos de alguien pero en este caso necesitamos de Jesús necesitamos de Él necesitamos de Él Él es el único que nos puede ayudar amén incondicionalmente escuche esto Jesús es el único que te puede ayudar incondicionalmente puedes tener necesidades y más alguien podría ayudarte en algo pero siempre hay condiciones te pone en condiciones y te dice te puedo ayudar pero esta es la condición pero Jesús no es así Jesús no es así Él es alguien que nos ayuda de una manera incondicional entonces Jesús hermanos viene a rescatarnos también el Señor nos rescata el Señor viene hermanos para ayudarnos Jesús viene a llenar a llenar nuestras vidas Jesús viene a llenar tu mente de su palabra de su presencia de su unción el viernes pasado tuvimos un viernes de servicio poderoso donde vimos el derramamiento del Espíritu Santo en este lugar y como salimos hermanos realmente nosotros creo que nos fuimos como a las doce y media o una y media a que hora nos fuimos hermana Delmi doce y media hermana así doce y media como a las doce y media una más o menos por ahí por qué razón porque no nos queríamos ir hasta después hicimos café hermanos y habían tortillas ahí en la cocina hicieron tortillas con quesito y una hermana parece que nos bendijo con una comida que dejó de manera que ahí nos quedamos comiendo y llegamos a la casa creo que hasta la una y media de la madrugada ya día sábado y es que cuando tenemos a Jesús hermanos no quisiéramos no quisiéramos salir de su presencia y cuando nosotros hermanos tenemos a Jesús somos llenos de su presencia cuando venimos a Jesús hermanos lo más precioso que podemos recibir cuando venimos a Jesús es que Él nos perdona Jesús viene nos perdona nos limpia nos purifica hermanos y Él nos ayuda para ser mejor persona por eso hoy en día es importante que nosotros vengamos a Jesús te invito para que siempre estés en Jesús que tu corazón sea para Jesús en todo tiempo que tú digas Señor entra en mí vive en mí y estoy seguro que Jesús comenzará a vivir en tu corazón busque ahí en su Biblia ahí mismo en Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 verso 21 dice así oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante ahora todos hemos pecado contra Jesús nadie se salva todos le hemos fallado a nuestro Señor amado pero que es lo que debemos de hacer es estar a cuentas con él como él es fiel y justo él es amoroso y él es misericordioso entonces él nos perdonará y él nos dará vida para que nosotros hermanos podamos gozar de las bendiciones podamos gozar de todo lo que él tiene preparado para nosotros entonces hoy es el día de salvación hoy hoy es el día donde nosotros podemos decirle al Señor Señor te pido que tú me ayudes porque yo necesito de ti decirle al Señor Señor tú eres mi única esperanza tú eres el único que me puede ayudar hay algo muy importante que dice el apóstol Juan en tercera de Juan y el verso 2 que dice de esta manera amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prospera tu alma que quiere decir esto quiere ser próspero en todas las áreas de tu vida has estado batallando tal vez en muchas áreas de tu vida has batallado con tu salud has batallado con tus finanzas has batallado porque tu trabajo tu negocio no prospera y has dado todo de ti has batallado en otras áreas de tu vida ya no sigas batallando en tus propias fuerzas ya no lo sigas haciendo en tus propias fuerzas ven a Jesús porque en Mateo capítulo 6 verso 33 dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán o vendrán por añadidura si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia el Señor hará un milagro en tu vida traerá sanidad a tu cuerpo traerá prosperidad sobre tu vida porque Jesús será el centro de tu vida y donde está Jesús hay vida donde está Jesús hay bendición donde está Jesús hay prosperidad donde está Jesús hay crecimiento donde hay Jesús hay victoria donde hay Jesús todo lo podemos porque Él nos da fuerzas solamente en Él por eso hoy es importante que te levantes y digas Señor yo necesito de Ti es importante que digas Señor yo te entrego mi corazón cuánto se quiere entregar al Señor totalmente yo quiero vivir para el Señor yo quiero vivir para Él yo quiero que usted viva para Él yo quiero verte próspero en todos tus emprendimientos y solamente lo puedes lograr con la ayuda de Jesús porque Él te dará la dirección de cómo caminar porque no te pones de pie termino con esto cómo estás delante del Señor está Jesús en tu corazón estás lejos de Jesús te has alejado de Jesús no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida te invito a que lo aceptes como tu único Salvador como tu Señor y si te has alejado de Él pues reconcílielo te con Él esta mañana dile Jesús yo quiero reconciliarme contigo yo quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida y si lo haces el Señor hará algo grande en tu vida hoy es el día hoy es el tiempo inclina tu rostro ahí donde estás y hago un llamado a aquellos que quieran reconciliarse con Jesús que pasen acá aquellos que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas o ahí donde está sola aquel que quiera reconciliarse con Jesús levante su mano ahí donde está o alguien que quiera aceptar a Jesús levante su mano ahí donde está Padre gracias te damos en esta preciosa hora y todos aquellos que tienen que quieren tener a Jesús en sus vidas en todo tiempo levante sus manos damos gracias Señor Jesús te damos gracias esta preciosa mañana por darnos el privilegio de estar aquí esta es una mañana de bendición Señor esta es una mañana donde estás con nosotros Señor amado gracias Señor porque tú veniste a salvarnos gracias Jesús porque tú veniste para restaurarnos esta mañana aquí estamos delante de ti Señor maravilloso Dios gracias gracias tú eres bendito tú eres bendito todo aquel que quiera recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida no te quieres reconciliar repite esta oración conmigo Señor Jesús en esta preciosa hora te pido perdón por todos mis pecados por todas mis ofensas perdóname Señor lávame límpiame y purifícame Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida quiero servirte Señor te acepto como Señor y Salvador de mi vida Espíritu Santo dame fuerzas yo quiero servirte Señor quiero caminar en temor quiero caminar Señor conforme a tu palabra porque yo te necesito cada día en el nombre de Jesús gracias Señor por aceptarme como tu hijo gracias Señor ahora dele gracias dele gracias si hiciste esa oración conmigo dele gracias dile Señor gracias Padre te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que hicieron esta oración de fe te pido Padre que tú los fortalezcas cada día que cada día puedan caminar Señor conforme a tu palabra que cada día puedan seguirte y servirte Señor esta mañana Padre te pedimos que tú nos ayudes a todos los que estamos acá que podamos caminar Señor y te doy gracias Señor por cada big group por los anfitriones y líderes que se han esforzado Señor de enseñar y expandir tu palabra de llevar y expandir tu reino en esta ciudad Señor Padre en el nombre de Jesús lo que comienza pequeño terminará en grande Señor porque tu palabra si lo declara aunque tú aunque tu principio sea pequeño tu postrer estado será muy grande dice tu palabra esa palabra declaramos sobre cada big group sobre Vergel sobre Betel y sobre Cairo Señor en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a ser Señor personas que podamos llevar tu palabra llenar la ciudad de big groups llenar esta área del suroeste de Houston de big groups y Señor sé que nos expandiremos al norte al sur al este y al oeste donde predicaremos tu palabra a través de nuestros big groups Padre gracias te damos en esta preciosa mañana bendice la vida de cada uno de mis hermanos de las personas que están con nosotros bendice sus vidas tú conoces sus necesidades tú sabes Señor cuáles son las necesidades de ellos te pido Padre que tú los bendigas los prosperes Señor que tú les des vida que tú les des salud que tú les des el milagro por el cual han estado pidiendo Señor que tú obres en sus finanzas en sus negocios Padre eterno bendice sus familias sus matrimonios Señor sus hijos Señor amado en el nombre de Jesús te lo pido Padre porque tú eres un Dios grande un Dios maravilloso un Dios poderoso gracias Señor gracias mi Jesús Amén Amén porque no le brindas un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor